Muy buenas a todos señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, soy Valitor y estamos con The Feast of Zenden. Una semana en la cual no ha habido parche, no ha habido actualización, la habitual que suele haber los miércoles por la noche o jueves, debido a un festivo en Corea familiar en el cual pues se han descansado, se han tomado unos días de descanso en Nexon. Bueno, tengo que decir que Nexon, bueno ya va adelantando y irá adelantando poco a poco información hasta el día de octubre, y no solo hasta el día de octubre, sí, hasta el día de octubre, donde también creemos que en esas fechas van a incorporar los skins de Halloween. Nexon ya ha dicho, esto es oficial, ya lo ha dicho, luego ya vendrán la gente que proteste, la gente que se queja, pero ya ha dicho que obtener a Freyna Ultimate no va a ser fácil. Esto ya lo ha dicho, esto es un hecho. Por lo tanto, algo que está más justificado de un personaje que también es un personaje Ultimate, que es Freyna, no ha confirmado todavía si vamos a tener para el día de octubre aquello que mucha gente está deseando, que es poder pasar un personaje normal a Ultimate, pues si ya tienes, el caso más obvio, si ya tienes a Freyna, y ya la has subido a nivel normal, poder subirle a nivel Ultimate, pues de esto. Dijo algo, dijo algo que lo iban a hacer, pero no lo han confirmado. No sé si lo querrán meter, porque claro, un personaje que va a ser difícil de conseguir, Ultimate, y mucha gente coge el normal y luego lo sube, lo más probable, lo más probable, es que subirlo sea con dinero, es decir, que haya que comprar algún tipo de ítem de X calibres, que te eleve el personaje normal al personaje Ultimate. Lo más normal es que sea así. Otra manera no la veo dentro del juego. Tienes tu personaje normal, lo quieres elevar, pagas. Que tienes tu personaje normal y quieres la Ultimate, te lo curras, te lo buscas, te lo farmeas. Y como el farmeo de Freyna va a ser un farmeo complicado, pues ahí es lo que vamos a tener, lo que nos viene el 10 de octubre. Por lo tanto, lo digo, para que la gente se vaya preparando, para las protestas, es que Freyna es muy difícil, es que Freyna es tal, y lo irá gente además que no ha gastado ni un dólar en el juego. Pues sí, Freyna va a ser difícil. ¿Cederá luego a Nexon y lo ablandará? No lo sabemos. ¿Hará lo mismo que lo que prevemos que va a hacer con el dragón? ¿Qué es ablandar al dragón dado que viene el nuevo coloso el 10 de octubre? Pues probablemente también. Una de las cosas que me ha llamado mucho la atención, que he visto en internet, interesante, también es esto que ven aquí. Este es un traje de vampiro de Gley, que ya se vio en la beta, en el juego. O sea, este traje existe dentro del juego, ya se vio en la beta. Bueno, pues este es uno de los trajes que se supone que van a llegar al Halloween. Halloween es en octubre. De hecho, suele ser lo que es la festividad hacia finales de octubre, pero durante todo el mes, aquellos juegos que meten skins y meten cosas de Halloween, pues las suelen ir metiendo ya. También la comunidad está pidiendo en Reddit, pero toda la comunidad está pidiendo en Reddit como loca que metan a Yujin de vampiro. Seguramente estaría muy bien una skin de Yujin de vampiro. Además, Yujin creo que con el paso del tiempo ha terminado siendo un personaje bastante querido dentro del juego. Y yo creo que estaría muy bueno que metieran una skin. Seguramente, a todos los personajes que hay ahora mismo, les quedaría bien alguna skin de Halloween. Ahora, dentro de unos días, van a desaparecer algunos bikinis, algunas otras skins que, como sabéis, tienen periodos rotativos, las skins, por una cuestión pura de marketing, no por otra cosa, para que la gente sepa que si no la compra podría no poder comprarla nunca. Y esa sensación de vacío que se le puede quedar a uno, pues la suple al final sacando la tarjeta y pasándola y comprando calibres. Bueno, pues esto es lo que nos vamos a encontrar el día de octubre. Recuerden que hay nuevo Colosón, recuerden que hay nuevo mapa, que vamos a tener a Freyna. Recuerden que viene Freyna seguramente con dos trascendentales y por fin también vamos a tener los trascendentales de Highlight. Sus trascendentales, por lo menos un par de ellos, de trascendentales que habrá. No han dicho nada, todavía no han desvelado nada en relación a los cambios que puede haber en las armas, reequilibración, esto, este tipo de cosas que tanto le gusta hacer a las empresas y con lo que tanto nos despistan, pues no han dicho nada al respecto. Yo entiendo que sí que habrá cambios en algunas armas y posiblemente tengamos alguna sorpresita, porque necesitan, y según han dicho ellos, van a tratar de tener más contenido de aquí a del 10 de octubre a lo que sería primeros de diciembre, porque tendremos octubre, noviembre y primeros de diciembre para la segunda temporada y que van a tratar de meter más contenido. Recuerden también, esto es un recordatorio, que vamos a tener en diciembre la Mega Dungeon, que sería equivalente a la Raid, y el tema de las mascotas como una de las características principales. Sí, algún Ultimate más, algún Ultimate adicional y todo esto, pero que también lo vamos a tener. Bueno, pues esto es todo. Prepárense los que quieran farmear a Freina, prepárense con tiempo, pida vacaciones, porque va a ser difícil farmear a Freina. Y ya veremos, como digo, ya veremos la lucha que hay en la comunidad, porque hasta ahora la comunidad se ha acostumbrado, como un niño pequeño, a que si esto no le gusta, oye, pónmelo más fácil. Y se la han puesto. ¿Qué pasará con Freina? ¿Será realmente difícil, como dicen? ¿Será muy difícil? ¿Súper mega difícil? ¿No será tan difícil? Y si lo es, la comunidad volverá a apretar ahí, oye, ¿me bajas y me lo ponemos más fácil? Ya, ya veremos, pero yo creo que Nexon para esto tiene que tener también algún punto. Tiene que tener algún punto y algún momento para establecer la frenada. En fin, señores, un abrazo a todos. Si dudas, preguntas, me las dejan en el canal. Estaré encantado de responder. Chao, chao. Chao, chao.